Con el fin de reivindicar la dignidad y la fuerza de las comunidades afrodescendientes en México, se abrió la exposición fotográfica AfroMéxico, instalada en la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta el 10 de octubre. Una muestra formada por un conjunto de instantáneas que reconocen la dignidad, la mirada y la fuerza de sus protagonistas, instantáneas hechas por Paulina García, quien afirmó que la idea de este trabajo es conocer a estas comunidades que habitan en México. Y es un proyecto que me ha llevado cinco años de estar fotografiando y para esta ocasión mi intención era mostrar como diferentes, bueno, todo tipo de edades de gente. El presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Ricardo Buscio, admitió que existe una situación de invisibilidad en términos de reconocimiento histórico hacia los afromexicanos. De reconocimiento en la Constitución y también de reconocimiento en las políticas públicas. Olvido y discriminación han marcado durante años a estos pobladores mexicanos. Se calcula que en el país existen alrededor de medio millón de afrodescendientes, principalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Chiapas. Pero para mí lo principal es el preguntarme cómo miro, o sea, algo que no conozco. Cuando la gente mira estas imágenes con frecuencia me dicen veo mucha dignidad, qué bonita mirada de la gente. La muestra es una de las actividades enmarcadas en el Foro Nacional sobre Poblaciones Afrodescendientes en México 2012, que se celebrará los días 26 y 27 de octubre y que busca establecer una agenda nacional para la inclusión de estas comunidades.